En este video voy a mostrar el funcionamiento del prototipo funcional que desarrollamos para MisDotaciones, el cual se encuentra disponible en esta dirección, misdotaciones.info. Entonces, acá está la descripción de nuestro servicio, el cual es una plataforma que permite que empresas administren la entrega de la dotación laboral y elementos de protección personal a sus empleados de una forma fácil. Entonces, las empresas que deseen el servicio pueden pulsar acá en el botón Registro, lo cual les mostrará el formulario de registro que les pide una información básica que acá se presenta. Entonces, voy a hacer una prueba. Mario Cárdenas. Voy a poner el nombre de una empresa. Para la prueba vamos a poner este correo, m.m.com. La clave. Voy a poner una clave. Acepta la política de protección de datos y enviar. Listo. El registro ha sido exitoso. Ahora nos sale la página de confirmación que informa. Ya puedes subir el archivo Excel o CSV con la información de tus empleados, con lo cual, en unas horas podrás ingresar a generar las evidencias de entrega de la dotación para el año actual. Entonces, la persona puede pulsar aquí para subir el archivo que contiene la información de los empleados. Ese archivo informamos acá. Debe tener simplemente dos columnas. Nombres y apellidos del empleado y la cédula. Entonces, voy a hacer yo un ejemplo aquí de ese archivo. Voy a poner cualquier cantidad de nombres. No hay límite en los nombres que puede tener. Este archivo, entonces, se salva y se adjunta acá. Empleados. Lo adjuntamos acá. Empleados. Se pueden poner acá observaciones y enviar. Esto nos llega, entonces, a nosotros un correo con el adjunto y al usuario se le da esta instrucción. Muchas gracias. El archivo ha sido enviado. Recibirá una confirmación en su email. Una vez la plataforma encuentre lista para la emisión de sus evidencias de entrega de dotación a sus empleados. Acá vemos que el correo ya llegó con la información que se diligenció en el formulario. Si pulso acá, empleados, bueno, me lo va a abrir. No me deja abrir porque se llama igual. Bueno, cerremos aquí este. Si pulso, me abre el Excel que se envió. Entonces, con eso nosotros procedemos a preparar el formulario de envío de evidencias del cliente, el cual se va a ver de esta forma. El cliente, una vez se registra, queda logueado automáticamente y va a ver estas opciones acá en el menú de mi cuenta. Subir archivo con información de empleados, generar comprobante de entrega de dotación, ver evidencias de entrega, exportar evidencias, salir. Quiero mostrar este, generar comprobante de entrega de la dotación, que es muy importante porque le permite a la empresa para cada año hay tres entregas de ley obligatorias cada cuatro meses. Entonces, la primera, nuestro formulario, comprobante de entrega de dotación. Aquí aparece una introducción. Entonces, aquí se pone la información, el NID, el empleado. Acá entonces sale el listado de empleados que la empresa adjuntó en el Excel. Acá la descripción de lo que se le ha entregado. Se pueden agregar más dotaciones porque hay veces que se entregan más de una. Entonces, si fuera aquí, podemos poner dos camisetas y aquí unos zapatos. Cualquier cosa. Acá se pueden adjuntar fotos de la entrega. Entonces, se pueden arrastrar los archivos o seleccionarlos acá. Voy a seleccionar un par de archivos. Entonces, busquemos aquí. Por ejemplo, aquí hay uno. Pueden seleccionarse varios. Acá se van subiendo. Seleccionamos este. La plataforma puede enviar a un correo que se ingrese aquí también una copia de esta evidencia. Puede ser el email del empleado, de un jefe, etc. Luego viene la aceptación. Entonces, acá el empleado acepta unas condiciones y que se va a comprometer a darle buen uso a los elementos. Y aquí, muy importante, viene la firma. Yo estoy haciendo esto por computador. Sin embargo, con el mouse puedo hacer la firma que yo desee. Y si fuera de un dispositivo móvil, también se puede hacer la firma. Pulso enviar cuando esté listo. Entonces, esto graba la información en la plataforma y permite que el cliente lo vea. ¿Cómo lo va a ver? De esta forma. Entonces, si vamos aquí a formularios. Aquí estoy viendo algo, algunas cosas adicionales a lo que ve un usuario normal, pero puedo mostrar aquí cómo se ven los formularios y cómo se exportan a PDF. Entonces, aquí está el más reciente. Entonces, aquí salen los datos que diligencié. Los adjuntos se pueden ver aquí. La firma. Y aquí yo puedo exportar a PDF o descargarlo. Verlo en PDF o descargarlo. Si digo ver, aquí me sale el PDF con toda la información que se diligenció en el formulario. Esto, si la empresa lo quiere, lo puede descargar, lo puede imprimir. Puede darle el uso que desea. Y, bueno, ese es nuestro prototipo como lo llevamos hasta hoy. Gracias. 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 Gracias.